¿Qué es el lugar santísimo? Y está escrito, Agia Agion, santo de los santos, esa sería una traducción literal, pero lo ponemos por lo que quiere decir, lugar santísimo. Bueno, aquí la Biblia, luego leemos en el capítulo 9, el versículo 11 que dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el celestial, no hecho de manos, el celestial, es decir, no de esta creación, claro, porque es del cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo dice el versículo, está en tiempo pasado, cuando ascendió, entró, lo viene diciendo desde el capítulo 7, como hemos visto. En el 8 también hemos leído el versículo 1, y aquí estamos leyendo el versículo 3, en este capítulo 9 y el 12, y vuelve a decir lo mismo, que Jesús entró con su propia sangre, porque necesitaba la sangre Jesús, la suya propia, porque solo en el lugar santísimo, solo en ese lugar, para entrar se necesitaba sangre, no se podía entrar sin sangre en ese lugar, por eso dice, con su propia sangre entró en el lugar santísimo. No es honesto, de parte de los adventistas, poner aquí, en lugar de lugar santo, o lugar santísimo, santuario, como si ponen tienda, o santuario, o tabernáculo, no, no, no deben quitar esa palabra, y ahí la han quitado en sus versiones, y después la llaman Reina Valera, Reina Valera. Así que aquí se dice en el versículo 11 y el 12, que él entró en un tabernáculo perfecto, no hecho de mano, a la diestra del Padre, en el trono celestial, a la diestra de la Majestad, en el lugar santísimo, y no con sangre ajena, ni de becerros, ni de ovejas, sino la suya propia, acuérdense de lo que hemos venido hablando, que esa sangre tiene un carácter legal, jurídico, está blindada, es así, inalienable, su función sacerdotal, pero esa función sacerdotal la ganó con esa sangre, es la sangre de Jesús, como dice, como dice la Biblia, como dice el texto bíblico, estos son los que han vencido por la sangre del Cordero Jesucristo, sí, han vencido por la sangre, entró una vez para siempre, allí cuando ascendió, hace dos mil años, ascendió, pero los adventistas dicen que no, que no había ascendido, Jesús esperó a que el señor Miller este, Guillermo William, o William Miller, pusiera la fecha de entrada, pusiera la fecha de entrada, que ellos los adventistas reconocen, el señor Miller se retractó, pero los adventistas no, y han dicho que lo que pasó es que vino y nadie lo vio, donde está haciendo un juicio, pre advenimiento, de juicio, no, ¿de dónde sacan eso? ¿en la Biblia está? no, se admite que no está en la Biblia, ¿dónde está? en los escritos de Helena, ah, pero los escritos de Helena son los escritos de un ser humano, ah, no, ella tiene inspiración de segundo grado, no pusieron, no registraron, ni siquiera el lugar santo, que sería lo mínimo que se podía pedir, lugar santo, pero es propio o traducir lugar santísimo, porque está hablándose del lugar santísimo, el trono de Dios, no, pusieron tabernáculo, como si ponen tienda, como si ponen cualquier otra cosa, un santuario, ¿por qué? ahora lo explicamos, una cosa es un santuario, y otra cosa es, o una tienda, y otra cosa es un lugar, el lugar santo, y otra cosa es el lugar santísimo, el vocablo santuario, es un vocablo que se utiliza, lo podemos ver con la Biblia, está cambiado, ahora lo diremos en un momento, bien, pues no es lo mismo, no es lo mismo, no son conmutables los términos, tabernáculo, santuario, lugar santo, ni lugar santísimo, no, eso es engañar a la gente, no es lo mismo, ni da igual, ¿saben por qué? bueno, por lo siguiente, el vocablo, el vocablo santuario o tienda, es un vocablo que sirve para hablar, para describir un edificio, una estructura, una infraestructura general, completa, toda, sin especificar una parte específica de esa estructura, de esa tienda, de ese tabernáculo, de ese santuario, santuario, la palabra santuario, pueden buscarla en un diccionario, y verán que se refiere a una estructura, a un edificio, puede ser un edificio de carácter espiritual, religioso, o no, o no, pero es una palabra que se utiliza, o un vocablo utilizado para hablar de un edificio en general, no para hablar de un determinado lugar de ese edificio, sin embargo, cuando la Biblia dice lugar santo, se está refiriendo a un sitio en particular de ese tabernáculo o santuario, el lugar santo es un lugar específico, determinado, el que estaba después del primer velo, al entrar, además, en la parte interna del tabernáculo, propiamente, entonces no son intercambiables, no digan eso, están engañando, están engañando, y falsean los significados, la semántica, al mismo tiempo que han torcido el significado, la doctrina bíblica, han cambiado, han cambiado, han cambiado, sí, se tienen que acordar de lo que el Señor dijo, de lo que pasaría con los que cambian, quitan, agreguen y ponen, o sacan de la Biblia, entonces, otra, otra, agia, agion, que es lo que está dicho a lo que se refiere el versículo 3 de Hebreos 9, es agia, agion, santos de lo santo, el lugar santísimo, se emplea esa expresión en griego y en castellano, el Señor Casiodoro, del edificio todo, sino que empleó esa terminología, esos vocablos, para hablar de un lugar específico, ¿cuál? el que está detrás del segundo velo, donde sólo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año, y rápidamente, brevemente, con sangre, con sangre, incluso, aunque fuera el sumo sacerdote al que le correspondiera ese año entrar en el lugar santísimo, si lo hacía sin sangre, moría, lo sacaban, lo arrastraban, porque nadie podía entrar allí, si alguien moría allí dentro, tenían que sacarlo con una cuerda, bueno, entonces, por eso Jesús se dice, que con su propia sangre, ¿entró cuando? cuando ascendió, como hemos venido explicando, y desde entonces, cuando ascendió, cuando ascendió, el Señor se convirtió en un intercesor, no hemos tenido que esperar, a 1844, al gran fiasco del Señor Miller, seguida, o seguido por el, por todo lo que hizo la señora Elena de Guay, para que el Señor empiece a interceder por nosotros en el lugar santísimo, que dicho sea de paso, porque tampoco enseñan eso, los adventistas, sino que hablan de un juicio de pre-advenimiento, etcétera. Bueno, entonces, esa doctrina, ah, bueno, también, sí, sí, cierto, cierto, gracias, es verdad también. Otra, otra cosa con la que han, que se han inventado, para poder justificar esa doctrina, que no es bíblica, y como no es bíblica, pues claro, hay que justificarla de alguna manera, es también diciendo, en segundo lugar, que la señora Elena de Guay, pues, a ver, goza de un grado de inspiración e iluminación de segundo grado, sí, sí, un grado de iluminación, de inspiración, de segundo grado, ¿no? Y después, después ellos mismos, a los católicos romanos, les niegan el segundo grado de inspiración de los deuterocanónicos, que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!